Hola a todos, hoy les quiero mostrar cómo configurar la alarma en nuestro KBR-033. Lo que deben hacer es ingresar al modo reloj, para eso con el botón cortito de inserir el modo, van pasando hasta que lleguen modo reloj. Una vez en modo reloj, mantienen apretado la alarma, y ahí ven que parpadea. Ahí entonces yo, ahora son casi las 3, entonces voy a poner las 3, voy a mantener apretado el play, para alternar a los minutos. Le voy a poner las 3, y luego uno cortito y queda configurado. Entonces, si yo mantengo apretado, ahí apago, ahí prendo. Ahora, si todo nos va bien, ahora la alarma, en unos segundos, como ven, suena. Y la puedo apagar.